Según especialistas, una dieta saludable ayuda a proteger la malnutrición en todas sus formas, así como enfermedades, por lo que el nutricionista recomienda tomarla en cuenta en nuestras vidas. Recordemos que alimentación saludable es prevención. A mí me gusta siempre decir el lema nutrición es prevención. Si nosotros estamos bien nutridos, con todos los alimentos necesarios, con todos los nutrientes necesarios, vamos a estar previniendo cualquier tipo de patología. Y sobre todas las cosas, vamos a mejorar nuestro sistema inmunológico, que es prácticamente lo básico para nosotros el día a día. Que el sistema inmunológico lo tengamos en óptimas condiciones para evitar que cualquier virus, bacteria o como se llame, entre a nuestro organismo y que tengamos todos los soldeaditos listos para atacar cuando alguna enfermedad externa venga a atacar nuestro cuerpo. Espinosa brinda algunas herramientas sobre una buena alimentación. Es muy importante balancear la alimentación, incluir en nuestro plato diario varios grupos de comida, no solo, a veces solo proteína o solo carbohidratos, porque yo sé que hay unas dietas que han salido ahora que restringen algunos alimentos. Y esto no es lo ideal, porque nuestro cuerpo necesita de todos los grupos básicos de alimentos. Entonces, lo ideal es incluir bastante fruta, vegetales, verduras, por lo menos cinco porciones al día. Disminuir, por supuesto, aquellas comidas con grasas trans o grasas saturadas y aumentar aquellas comidas con grasa mono y poliinsaturadas, que ellas nos van a ayudar además a incluir en nuestra alimentación alimentos ricos en antioxidantes, para ayudarle a nuestro cuerpo a evitar aquellos alimentos o aquellas sustancias que son oxidantes y nos van a dañar nuestro organismo. En cuanto a las proteínas, es muy importante que hay personas que se meten a consumir bastante, porque hay dietas que son ricas en proteínas. Pero recordemos que las proteínas, el consumo excesivo puede ocasionar ácido úrico en nuestro cuerpo. Y esto, ¿qué es lo que va a ocasionar? Cuando nosotros no vamos mucho al baño, muy seguido, ¿verdad?, no orinamos mucho, el ácido úrico se va a convertir en cristal y va a dañar prácticamente nuestras articulaciones. Va a ocasionar un dolor intenso y si esto se aumenta, va a ocasionar inclusive algo que se llama gota. Entonces, es muy importante que balanceemos la alimentación. Noticias 12, Darlene Tellez.